Música 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 Resistencia al fuego Velocidad Música Y nada más. ¡Vamos! Dale, Demi, dale, dale. Aquí tenemos una guerra épica. Estamos cayendo. Dale, mi poción no sale. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Lol! ¡Quién más! Ok. ¡Wow! ¡Qué velocidad! ¡Es demasiada velocidad! ¡Es demasiada velocidad para controlarla! ¡Esto es el fin! ¡Toma! ¡Toma! ¡No hay que perder comida! ¡No hay que perder comida! ¡No hay que perder comida! ¡Mira! ¡Esto está divertido! ¡Oh! ¡Vamos a correr! ¡Oh! ¡Vamos a correr! ¡Oh! ¡No me pierdas! ¡Ahí ya! само dejen. Si fallas, no te curan, o sea. ¡Hop! Hop! ¡Hop! 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 Viste un video ese de... De... Con el que peleabas con... Con este... ¿Cómo se llama? Machete Este... ¡Jug! 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 Toma, tu resarpado ¡Jug! 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 ¡No salen mis flechas! Ahí está Toma ¡Esta! ¡Una! ¡Dos! ¡Mira! No me muevo y Demi no me da... Este me enviare ¡Jug! 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 Fuera! Fuera Fuera. 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 Fuera- Fuera. No que mal que la hace ¡Jug! 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 ¿Qué? ¡Hora! ¡Hora! ¡Hoo! 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 ¡Denente, atén! ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Dene! ¿Cómo va el diablo? Papio, ahora es la oportunidad. ¿Y si se me acabaron las pociones? Y ahí es cuando perdés. Esto se trata de administración de pociones. Administrarlas correctamente. ¡Oh! Eso, eso. Sigue, sigue así, sigue así. Muy bien. Esto muy bien, eh. ¡Vamos! Lo que necesito es esto. Ahí está. No, en serio, yo no tengo pociones, eh. Entonces morirás bajo la espada del grande M. Bajo la espada, mis nalgas. No tengo pociones. Y otra vez tiene toda la vida. No, o sea. ¡Muere! Ya, se me quedan como unas... como unas 5. Como unas 800. ¿Cómo volarte? Y Demi se recupera. ¡Oh! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Demi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tin, tin, 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 tin! Exactamente, me quedan 3 pociones. Uff. Uff. ¡Uff! Uff. 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 Van 89. A las galas, contá ¡Comida! 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 Ah, las flechas no se acaban ¿Cómo que las flechas no se acaban? ¡Uh! ¡Mmm! ¡Cuidado! ¡Guachiqui! ¡Oh! 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 ¡Hala! ¡Ya estaba hasta acá! ¡Oh! ¡Carajo! ¡Comerme esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh, Demi! ¡Ya! ¿Cuántas posidas te quedan? Todas. Todavía no sé ni una. ¿En serio? En serio. Tal vez te lo estoy diciendo para intimidar. ¡Intimidación al enemigo! ¡Uy! ¡Se me laquea! ¡Ahora volvió a la normalidad! ¡Oh! 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 Esta batalla! ¡Oh! Yo me preguntó, en este server cuando pegás, es como si fueran puros críticos, porque siempre salen las estrellas. Exactamente. Creo que sí. No sé si será por el fuego. ¡Oh! ¡Oh! Pero cómo sé que no me estás usando el Damage Indicator! Si estoy usando el Damage Indicator. ¿Qué pasó de a mi? ¿Cómo te quedó el ojo? Sabes que la voy a subir a YouTube, ¿no? Sí, sí sabía que lo estaba trabajando ¡Muere! 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 Usted la poción de... No, seguro que no ¡Muere! ¡Me muero quemado! ¡Se me acabó la resistencia al fuego! ¡Muere! Vamos a hacerlo sin pociones Tenías otra resistencia al fuego ¡Porque ya no tengo resistencia! ¡Muere! ¡Muere! ¿Y si lo hacemos sin pociones? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡El arquero de M! ¡Oh, Dios! ¡Se repite la historia! ¡Se repite la historia! ¡Se repite la historia! ¡Muere! ¿Lol? ¿Te caíste? ¿Eh? ¡Claro que me caí! ¡Mongolito! ¿Lol? Ah, yo creí que te habías caído ¡Anime, podrías 한 пробillo! ¿Alguien podríste darme un bocado en una flecha... ...y me inspirabas y ganabas? ¡Pero no! ¡S caen! ¡Por favor! ¡Orpe mlade! Yo no tengo pociones ¡¡Muere! any que mueras... ¿S souso s souso s souso sea? Sousa succosa... Ven aquí... Ven aquí... ¿Me para que mereces ponernos mensajes? ¿Cómo? ¿Me vas a responder un mensaje? ¿Qué mensaje? Espera, no me dispares, no me dispares, ya, espera, espera, espera Expelliarmus No, este Listo Sponsor pociones, please Las fechas son interminables, o sea A mí ya solo me quedan una Las fechas, pero son infinitas ¡Se buggeó de Emi! ¡Se buggeó de Emi! ¡Se buggeó de Emi! ¡Oh! ¿Volvió a la vida justo a tiempo? Creo ¡Critico! ¡Critico! ¡Y ganó de Emi! ¡El poder! ¡El poder! ¿Dónde está Dark?